Música Bueno que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video Sin duda al pensar Grabar un video publicitario Ya sea de comida De cualquier tipo de producto Lo primero que pensamos es en una sola cosa En tener un buen equipo de producción Equipo muy caro Muy costoso Que a veces no tenemos de donde sacar Y no tenemos alcanza de zambas En este video te voy a enseñar Como hacer un video publicitario Con tres cosas Tu cámara Una tela Ya sea cualquier tipo de tela Y mucha creatividad Quédate en el video Y te enseño como hacerlo Mencioné estas tres cosas Por una simple razón O quise hacer este video Por una simple razón Actualmente yo no conto con mucho equipo de fotografía Peña pronto Incluimos o pensaba Que era necesario tener una buena cámara Un buen estudio Para poder hacer todo Y créeme que no es así A lo largo de este tiempo He aprendido a que Solo necesitas la creatividad Y hasta con tu propio celular Lo puedes hacer Lo primero que vamos a hacer Es nuestra tela ¿Por qué necesitamos una tela? Una tela negra O cualquier tela Es necesario para Quitarle Este fondo Que tenemos de distracción Por ejemplo aquí Yo tengo un fondo Que es de mi estudio Donde yo edito Yo trabajo todo ¿Y por qué necesitamos una tela negra? Para poder tapar El fondo que tenemos Y solamente Mostrar lo que queremos En este caso Mostre Una hamburguesa De comida rápida Eso es lo que quería dar A conocer Mostrar Para que los espectadores O el cliente Vea eso Y no se distraiga Con un fondo que tiene Lo segundo Que también vamos a necesitar Es una luz Me olvidé mencionar eso Pero también necesitamos una luz Ya sea la luz De un celular La linterna de un celular O inclusive una luz LED Si tienes al alcance Es muy fácil de usar No necesitas Que esté En un solo lugar Necesitas que esté en movimiento Y pues el otro Es la creatividad La creatividad Creo que a nadie nos falta Y a todo nos sobra A ver ¿Qué hice yo Para poder hacer estos videos? Lo primero que hice Es poner mi cámara En un trípode La cámara Así no le muevo Para nada A excepciones Que sacaba la cámara Para poder Como que dar unos movimientos ¿No? Pero en sí la cámara Era siempre estática Y lo que yo hacía Era poner mi luz Esa es mi luz Y el producto Esa es la comida rápida Y poner mi cámara Movía mi Movía mi luz De esta manera Para que dé una sensación De que se esté moviendo La comida Pero en realidad Se estaba moviendo Este sombrero de la luz Y la cámara Se mantenía ahí Y se movía Era simple Era muy fácil de hacer Y así hicimos con los demás Intenta esto en casa Intenta con cualquier producto Yo les voy a poner un ejemplo Para que lo que estoy haciendo Aquí en mi estudio Como ustedes pueden ver Es muy fácil Es simplemente Movimientos de cámara Movimientos de luz No necesitamos Tener Aquí quizás Les está distrayendo El fondo Que tengan Porque lo estoy haciendo En mi escritorio Pero imagínate Que esté en una tela negra Créeme Que te vas a concentrar Solamente en ese producto Y lo que se quiere vender Y lo que quieres dar a conocer A ver Un tema muy importante Y muy difícil También a la vez Es que tratemos De no manchar O ensuciar Nuestra cámara Con la grasa Porque a largo plazo Eso puede ser Muy perjudicioso ¿Sabes lo que pasó Al hacer este video? Que a veces Necesitamos Necesitábamos Mover la cámara En este caso Solamente Levantamos la cámara Sacamos del trípode Y hacíamos Los movimientos Muy suaves Muy lentos Para poder Sacar esa toma Inclusive Inclusive Queríamos llevar Unos que dan vueltas Así como Unas tortas Queríamos llevar eso Pero no teníamos A la casa Así que hicimos Todo lo posible Con lo que teníamos Y ese resultado Salió muy bonito Salió Muy bacán Y muy chévere Créeme que Es el primer video Publicistero Que grabo De esa magnitud Con un equipo Que no tengo Al alcance De la mano En estos momentos Pero Es muy útil Créeme Que si lo ponen En práctica Todos los días Ya sea con cualquier Que tengan en casa Lo importante es practicar La fotografía Y la postproducción Es practicar Todo es practicar Espero que este video Les haya gustado Y por lo menos Si el video Les ha servido Espero que me puedan Apoyar con like Suscribiéndose Es un nuevo proyecto Que estoy emprendiendo Y espero contar con su apoyo En el próximo video Me haré Como editar Un video publicitario Chau Chau